Seguimos hablando de la piel, seguimos hablando de lo importante que es tener todos los cuidados necesarios para conocernos y para saber qué es lo mejor y cuáles son los mejores productos. Para eso es que recibimos aquí en esta mañana a Sofía Falco, médica dermatóloga. Muchísimas gracias. Y a Sofía, bienvenida. Y también a Mariana López, representante de Relaciones Médicas del Arroz. Muchas gracias por acompañarnos a las dos. Y veníamos conversando mucho ahora en la tanda sobre lo que es las pieles secas, sobre lo que es el cuidado de la piel en el invierno. Y decíamos, hay como esa percepción o como ese mito de que hay que hidratarnos más o cuidarnos más la piel en verano. ¿Qué pasa con el invierno? Bueno, la causa de sequedad o serosis, como decimos nosotros los dermatólogos en la piel en invierno, tiene muchas causas, ¿no? Una es el frío, que es bien claro, del invierno. Eso genera una constricción de los vasos a nivel de la piel que hace que llegue menos sangre a nivel de nuestra piel y por ende menos hidratación y menos nutrición. O sea, el frío hace que nuestra piel esté así. Claro, hay una vasocontricción. Llega menos hidratación y nutrición a la piel. Por otro lado, el frío y el viento puede ser muy irritante para las zonas expuestas, ¿no? Las manos y la cara. El uso exagerado que tenemos, ¿no? De alcohol en gel y lavado extremo de manos, que obviamente resulta muy beneficioso para los virus respiratorios, pero puede ser muy irritante para las manos. El concepto ese popular que tenemos de encremarnos, sí, en verano, pero en invierno, nada de encremarnos. Calefacciones, ropa. Calefacciones extremas que lo que hacen es sacar la humedad del ambiente, entonces nos reseca más el cuerpo en general. Pañanos agua muy caliente. El agua caliente lo que hace es dilata, el vaso dilata, después que nos quedamos más colorados, y eso reseca, deshidrata la piel y le irrita más. Y, sí, las ropas en realidad no hay mayor problema. Y el consumo de agua, sí. Bueno, el consumo del agua oral, decís. Claro, o sea, estar bien hidratado, que capaz que en verano es más fácil tomar más cantidad de agua que en el invierno. Ese concepto también de tomar más agua lo hacemos más en verano. Por el calor y porque hay un tema de más cuidado en el verano y no en el invierno. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer y qué cosas tenemos que tener en cuenta para que durante el invierno nuestra piel esté hidratada correctamente? Bueno, nosotros, los dermatólogos, nos gusta recomendar el uso, la realización de baños cortos, si se puede, agua tibia, no tan caliente, usar limpiadores dermatológicos con un pH ácido, no neutro, como la gente le gusta pensar. ¿Cómo es eso? Bueno, la piel tiene un pH ácido, entonces los limpiadores dermatológicos van a venir con pH ácidos, no con neutros. Eso ya es más químico, pero bueno, es importante saber que tiene que ser un pH ácido. Si no se tiene acceso a este tipo de limpiadores, se pueden usar jabones cremosos o de glicerina. Tratar de limitar el paso del jabón en lo que es axilas, genitales y pies. A mi paciente le gusta decir como que en las zonas sucias y dejar que corre el agua en el resto del cuerpo. Y después del baño, que la piel está bien permeable, colocarnos siempre un emoliente. ¿Qué es un emoliente? Es una crema que principalmente no tiene muchas fragancias ni colorantes, tiene un aporte de lípidos, de ceramidas, de moléculas de agua, que son las cosas más importantes que tienen, que nos van a hidratar y reparar la piel y mantenerla. Y bueno, no exagerar, sí usar alcohol en gel y lavado de manos, pero optimizar su uso, ¿no? Realmente cuando creemos que lo tenemos contaminado y tratar de que el ambiente esté calafricionado, pero no de forma extrema. Obviamente que todas esas recomendaciones son recomendaciones muy generales, ¿no? Después las vamos a individualizar en cada paciente y en todo caso, si es necesario, se puede recurrir a la consulta con un profesional. Bien, ¿y cómo nos podemos dar cuenta de que estamos ante una piel que sea muy seca, ¿no? Una piel que necesite otro tipo de tratamiento más específico. Bueno, todas esas cosas que pasan en invierno, obviamente van a tener mayor repercusión en pacientes con patologías previas, como hablábamos recién. ¿Qué cosas podemos llegar a ver en la piel? Y bueno, esa sensación de tirantes, que es la sequedad, esa sensación de ardor o irritación, ¿no? Que nosotros llamamos dermatitis irritativa en los pacientes. ¿Picazón? Picazón o prurito, como le llamamos nosotros. Molestia. Bueno, en los niños pasa mucho el mal descanso, ¿no? Irritación, que lo vemos como coloración roja en la piel, descamación de la piel. Todas esas pieles así van a necesitar un mayor aporte de hidratación y de estos cuidados que hablamos recientemente. Y eso tiene que ser una cosa de que incluirnos en nuestra rutina diaria, ¿no? Como parte de que nos tenemos que bañar, ¿no? Me parece como el concepto ese de que forme parte esto de nuestro día a día. Claro. Creo que eso es lo más importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, estas medidas deberían ser aplicadas durante todo el año, ¿no? Así como nos lavamos los dientes. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? Nos acordamos de la piel cuando o ya está afectada con una dermatitis o irritada o hay fisuras, tenemos dolor, nos molesta o no se ve bien estéticamente y no en la diaria. Y que es un tema de salud, no solo estética. Es un tema de salud. Y no nos tenemos que olvidar que aparte la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, que tiene una función muy importante de protección de nuestro cuerpo y de intercambio con el medio externo. Tanto en las partes, lo que es lo biológico, también con el medio social, ¿no? Y también educar a nuestros hijos, ¿no? Desde pequeños a generarles ese hábito, ¿no? De repente está bueno que es más fácil que lo adquieran. Claro. Como decíamos recién, como lavarnos los dientes, ¿no? O sea, cuando nosotros le queremos enseñar a nuestros hijos, empezamos desde niñez, desde que nacen. Esto es lo mismo. Todas esas cosas deben ser aplicadas desde la niñez hasta la adultez, ni que hablar. Bueno, y por cierto, tenemos marcas como la Roche que tienen productos específicos para esto. Mariana, contanos un poco tanto lo que tiene que ver con la línea de limpieza como de hidratación. Tenemos productos estrella. Exactamente. La Roche-Posé desarrolló la línea Lipicar, que es una línea que fue desarrollada para las pieles secas, súper secas, atópicas, con eczema. Y contamos con una gama de productos de limpieza y una gama de emolientes. En cuanto a los productos de limpieza, contamos con Lipicar Thinded, que es una crema de ducha, y con Lipicar Cleansing Oil, que es un aceite de ducha. Este último fue lanzado recientemente en nuestro mercado. Y cualquiera de ellos son sustitutos del jabón, tienen pH fisiológico, lo que hablaba Sofía, el pH que tiene nuestra piel. Y lo importante de esto es que cuando hacemos la higiene de nuestra piel con estos productos, estamos protegiendo y cuidando la barrera cutánea. Cabe destacar que estos productos pueden ser usados desde el nacimiento del bebé en adelante, como primer bañito en adelante para toda la familia. Como además cuando nacen nuestros hijos, le usamos un jabón especial, ¿no? Nos preocupamos mucho por eso y después vamos creciendo y como que nos olvidamos. Nos olvidamos, nos olvidamos. Bueno, y después yendo a lo que es la gama de emolientes, tenemos distintas texturas y distintos niveles de emoliencia dentro de la gama. Podemos tener un Lipicar Leche. Perdón, cuando hablamos de emolientes, es nutrición. Exactamente. Y de los lípidos que los devuelve ese producto a nuestra piel. Bueno, tenemos Lipicar Leche, Lipicar Fluido y Lipicar Bálsamo AP+, M, que es un producto estrella, bien para pieles extremadamente secas. Y este producto es desarrollado por la ciencia del microbioma. Se desarrolló bajo la ciencia del microbioma. ¿Qué es esto? Que los activos que tiene este producto hacen que el microbioma cutáneo esté equilibrado, que es muy importante. Y como resultado vamos a tener una sensación de, este, nada, antipicor, antirreaparición. Es espectacular. De calma en la piel. La parte es instantánea. Exacto, exacto. Y es importante saber que ese producto también se puede usar desde el nacimiento en adelante. Este, y también destacar que la importancia de usar las dos cosas, ¿no? La limpieza correcta y el producto para darle emoliencia. Porque ambos nos van a dar el resultado óptimo que estamos esperando. Y que estamos cuidando nuestra piel y que estamos invirtiendo en la salud nuestra piel. Exactamente. En lo importante de eso. Y un poco para hacer, como siempre decimos, consultar a un dermatólogo, saber qué tipo de piel tenemos para usarlo. Porque de repente te compras algo que no es lo que estás necesitando y también ahí es una pena. Claro. Yo creo que la consulta con un profesional siempre es lo indicado, ¿no? Y que nos va a decir el diagnóstico correcto de nuestra piel. Estas son recomendaciones generales, ¿no? Si después vas a individualizar en cada uno. Pero sí, eso es muy importante. Muchísimas gracias a los dos. Como siempre, un placer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos.